En la tarde de hoy, desde el foro educativo desarrollado en la ciudad de Panamá sobre políticas públicas, educabilidad y condiciones laborales de la profesión docente, la Asociación de Educales Paragüenses quiere enviar un mensaje alto y claro a todos los docentes del país y a todo el público en general. En la parte final del segundo trimestre, se hace necesario para la EME establecer una hoja de ruta para enfrentar los grandes problemas que tiene el sistema educativo panameño por falta de políticas públicas en materia educativa, acorde a las necesidades del país y la evidente intención del Gobierno Nacional de desmejorar las condiciones laborales del educador panameño. En esta coyuntura, se deben ir cambios en la relación laboral por el inconsulto anteproyecto de ley 500, así como también la intención de eliminar el programa de retiro anticipado autofinanciable PRA y qué decir del anteproyecto de ley inconsulto de la recategorización de las escuelas de difícil condición laboral. Las malas condiciones de las escuelas, cada día más abandonadas por el Gobierno y otras, qué decir de las deudas a los docentes que no han cobrado durante este año y las deudas históricas que se mantienen en el sector educativo. La de regularización de la profesión docente con la creación de programas y proyectos improvisados que no respetan los derechos de los docentes y no aportan nada a la calidad de la educación. Además, observamos posibles intenciones de desmejorar las condiciones de vida de la sociedad panameña, cada día más marginada y lesionada con los intentos, aún latentes, de encarecer el costo de la luz. Seguridad, inseguridad alimentaria, reaparición de enfermedades, pérdida de dominio panameños, falta de agua potable de calidad y los interminables tranques que cada día vive el ciudadano panameño, problemas que afectan a toda la sociedad en general. En consecuencia, presentamos a la FAS del país las siguientes acciones aprobadas en sesión ordinaria de junta directiva. Este mensaje para todos los docentes a nivel nacional. Les invitamos, compañeros y compañeras, a asambleas generales extraordinarias, informativas, deliberativas, el día viernes 17 de agosto, 8 de la mañana, Ciudad de Santiago de Iberaguas, local de A.M. Viernes 31 de agosto, Panamá Oeste. Viernes 14 de septiembre, Boca del Toro. Estaremos dando a conocer posteriormente los detalles de cada una de las convocatorias. Este es el momento, compañeros, de que juntos decidamos la dinámica que vamos a establecer para defender los derechos del docente y de toda la sociedad. Un educador luchando. También está educando.